Vamos con nuestro amigo maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenecen Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenecen Y para mi vivir es Cristo, Él es el ayudador de amigos y salvador Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Ahí va, con alegría y mucha felicidad Música Es amoroso y es maravilloso Cuando estoy triste, Él me consuela Me da alegría, quita mis penas Y para mi vivir es Cristo, Él es el ayudador de amigos y salvador Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Música 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 Gracias por ver el video.